Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Primero, reconocer la apertura de la senadora Olga Sánchez Cordero a generar esta sesión solemne para una mujer que ha trascendido a lo largo de 100 años. Y reconocer también a la senadora Beatriz Paredes, que justo ella propone generar esta sesión solemne. Y en este equipo que somos en el Pleno de la Comisión Permanente, estamos hoy generando este homenaje. Poetiza, escritora, educadora, diplomática. Gabriela Mistral fue una mujer multifacética, talentosa y fiera defensora de sus ideales y creencias, de la niñez y del conocimiento. Además de sus aportaciones al campo de la educación en América Latina, Gabriela Mistral es referente de la literatura chilena e hispanoamericana de la poesía femenina universal. Contratada por el gobierno mexicano a solicitud del secretario de educación, don José Vasconcelos, la gran Gabriela Mistral llegó a México en 1922 y fue ahí, al tocar suelo mexicano, donde la gran poeta, diplomática, profesora y pedagoga puso su mayor esfuerzo en una reforma toral para el sistema educativo mexicano. La suya fue una verdadera cruzada cuando recorrió varios estados encabezando las misiones culturales promovidas por la naciente Secretaría de Educación Pública. La tarea era ardua, pues tenía que ver, por ejemplo, con la escuela nocturna para adultos, con campañas de alfabetización, con promover la literatura hispanoamericana y con poner himnos para las escuelas. En el México de entonces, más del 60% de la población mexicana no sabía leer ni escribir y el reto era, por tanto, descomunal. Gabriela Mistral viajó en tren y en camiones de la Secretaría de Educación Pública por los estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Querétaro y Jalisco. Dio conferencias, impartió cursos, capacitó profesores, diseñó material de enseñanza, fundó escuelas rurales y llevó las ideas de la pedagogía de vanguardia de Tagore y Tolstoy. De acuerdo con una carta fechada, el primero de enero de 1923, con gran entusiasmo describe Mistral un aspecto central de su labor. La organización de escuelas indígenas y de la creación de teatros al aire libre, jardines públicos, salones de lectura y toda una infraestructura cultural que a veces incluían bibliotecas. Las primeras que muchas comunidades rurales vieron construirse en su seno. Hizo además un esfuerzo muy importante para escolarizar a las niñas y para promover la alfabetización y la lectura entre las mujeres. En el fondo de lo que se trataba era de estimular el desarrollo del México rural y llevar la educación y la cultura a todos los confines de la república. La maestra Mistral vivió dos años en México que fueron fundamentales para su formación posterior, según ella misma reconoció, y que luego la llevaron a desarrollar una brillante carrera diplomática y literaria. Los mexicanos tenemos el enorme honor de haber contado con la ganadora del Premio Nobel de Literatura de 1945, respaldando la gran misión educativa de don José Vasconcelos y los primeros esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública para cambiar el rostro de un país entonces sumido en un generalizado rezago educativo. Nos unimos a esta conmemoración conscientes del legado de Gabriela Mistral, la maestra de México, y de la responsabilidad que tenemos los mexicanos de seguir insistiendo en la mejora de un sistema educativo que aún no termina de consolidarse y que enfrenta muchos retos importantes. Es también esta conmemoración de la larga historia de amistad y cooperación artística, intelectual, educativa y social que existe entre México y Chile. No hay sobre el mundo nada tan bello como la conquista de almas. Gabriela Mistral. Es cuanto.